Este taller es parte de las herramientas y políticas de empleo del Ministerio de Trabajo bajo el programa Fomentar Empleo, que es un programa de empleo nacional. El taller consta de, bueno, parece medio raro el nombre de apoyo a la autonomía económica para personas o ciudadanos que se aperciban con una diversidad sexogenérica o los que mayormente conocemos como el colectivo LGBT y Q+. Son herramientas para fortalecer el posicionamiento y la búsqueda de empleo para trabajar. No es un taller para segmentar, es todo lo contrario. Pero sí, digamos, hay un tema en común esto de que veníamos hablando, ¿no? Lo difícil que se le hace a ciertos ciudadanos que son, digamos, que tienen discapacidad o por la edad o por la elección de género, lo difícil que se le hace la inserción laboral en una sociedad como Marcos Juárez. Y como decía yo, no para ser conscientes, sino para, más que todo, seguir sensibilizando el tema, pensar que todavía si bien se viene naturalizando, falta, hay un largo camino. Y como sociedad, esto de micro, ¿no? Empezar por casa, como si fuéramos una piedra en una fuente, que nos, digamos, se tira la piedra y es una onda expansiva que nos involucra a todo. Entonces, si estamos todos bien y podemos todos tener derecho a lo mínimo como persona, a un trabajo decente, vamos a estar bien como sociedad. O sea, busca el taller fortalecer esas herramientas. ¿Cuáles serían los requisitos, Mariana? Los requisitos ser tener mayor de 18 años, mayor de 18 años, bueno, contar con el DNI, no estar formando parte en este momento de otros programas de acompañamiento, como por ejemplo el programa Potenciar o Acompañar, no estar cobrando ninguna pensión o jubilación, no haber estado trabajando los últimos tres meses en un registro en blanco, porque justamente el programa busca esto, la inserción laboral, bueno, es una capacitación que se va a desarrollar aquí en la Oficina de Empleos, va a dar comienzo el 12 de septiembre, hay tiempo para anotarse hasta el próximo 8, viernes 8, de lunes a viernes, acá en la Oficina de Empleo, traer el DNI, yo los voy a recibir, yo los voy a inscribir, les voy a hacer una pequeña entrevista laboral, y vamos a empezar a trabajar en seis encuentros de una hora y media, dos veces por semana, martes y miércoles, aquí en la Oficina de Empleo. ¿Y con qué se van a encontrar en el taller? Bueno, conmigo, que los voy a recibir. Lo importante, la búsqueda es también un poco pensar qué quiero yo, dónde quiero trabajar, cuáles son mis intereses, qué me falta, porque todos nos tenemos que capacitar para el trabajo, qué me falta para acceder al trabajo que yo quiero, qué capacitación, qué formación me falta para acceder al trabajo que yo deseo, cómo salir a la búsqueda de empleo, el trabajo independiente, los derechos del trabajo decente, el derecho al trabajo decente, mis obligaciones como empleado o empleada, y también las obligaciones del empleador, conocer todas las políticas de empleo y armar un proyecto de trabajo. Bueno, me gusta trabajar en comercio, me gusta trabajar en una fábrica, bueno, qué tengo que terminar, cómo tengo que terminar mi currículum, qué capacitación tengo para poder acceder y competir con mi paro, y bueno, y lograr, como decimos, la inserción laboral, que es el objetivo final, el más difícil, pero el más deseado de lograr de la oficina de empleo. Totalmente, bueno, recordanos, ¿hasta cuándo es la fecha de inscripción? ¿Por qué medios? ¿Dirección, teléfono, mail? Si sale todo, vamos. Bueno, personalmente, acá en la oficina de empleo, hasta el viernes próximo, 8 de septiembre, de 7 a 14 horas, Santiago del Estero 880, y si quieren consultar, porque tienen nada de duda, el número fijo es 444-891.